El titular de la Contraloría Municipal de León, Alberto Padilla, informó que entregará al juez federal la información de la auditoría hecha a la licitación de la recolección de basura cuando ésta sea concluida. Lo anterior, luego de que Zona Franca diera a conocer un oficio emitido por el Contralor, a través del cual le negó entregar el resultado de la auditoría mencionada al juzgado onceavo distrito con el argumento legal de ser información reservada. El Contralor sostuvo que la negativa está fundamentada en el reglamento de procedimientos de auditoría para las entidades y dependencias del municipio, así como en la Ley de Transparencia Estatal y Federal. Además, indicó que al ser una auditoría inconclusa, carecerá de valor probatorio en el juicio de amparo que inició la Asociación de Contratistas del Servicio Público de Limpieza, la cual agrupa ex-recolectores y concesionarios de las rutas de recolección de basura. Considero que al ser una auditoría en proceso, Fernando, pues carece todavía de valor contundente para ser valorado como una prueba como tal, ya que todavía está en proceso de solventación esta auditoría de la cual estamos mencionando. No obstante, señaló que está a la espera de que el juez federal vuelva a realizar la petición para poder valorar, en su momento, si es pertinente y legal entregar la información. ¿Pero por qué transcurrir una primera instancia, o sea, dejar pasar una primera instancia y luego hasta que llegue un segundo requerimiento, ahora sí revisar si se puede o no? Porque tenemos la posibilidad legal de hacerlo. Nosotros creemos, en base a los artículos que te acabo de mencionar, que tenemos esa posibilidad legal. Por eso lo estamos haciendo. No porque nos estemos negando, sino porque creemos que la verdad legal nos da la posibilidad. Cuestionado sobre las razones por las cuales las observaciones fueron expuestas ante los ediles integrantes de la Comisión de la Contraloría y fueron reservadas a un juez federal, el funcionario indicó que el ayuntamiento es su autoridad directa, el cual debe estar enterado de los avances de la auditoría. Pese a que la petición del juzgado 11º distrito llegó al área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento el 1 de octubre, el oficio fue entregado a la Contraloría hasta el 3 de octubre. Ese día, feneció el plazo otorgado por el juez federal para recibir la información y la Contraloría optó por declarar sin posibilidad de entregarla. Fernando Velázquez, Zona Franca.